El origen de Sorpresa del Trigo me brotó presenciando la última manifestación del 1º de mayo que desfilaba por recoletos. Estábamos dando la espalda a Colón, hoy desaparecido. Entonces, entre el grupo que presenciábamos, este sereno desfile, pasaban unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció, estos son los liberales. Después apareció un desfile de una muchachada muy decidida con un simulacro de armas. Y yo le dije, estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentidamente apareció, entre el desfile, un brato que alzaba un enorme pan, que era como una eucaristía. Entonces, al llegar más cerca de nosotros, me acerqué y le dije, ¿De dónde venís? Y me dijeron, venimos saludando desde Tarantón. ¿Y qué queréis? ¡Pam!